¿Quiero algo así? Sí, también lo que tú quieras. Entonces esto, yo creo, sería que mira, ahora lo abrimos. No me pongas nerviosa. Consiste en que juegues. Vale, no lo dices, no, por favor. ¿Preparada? ¡Acción! ¡Venga, sube sube toda! ¡Venga, coge tus espinas para arriba! ¡Venga, coge tus espinas!